¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo un nuevo capítulo en Fénix Vanilla, como siempre Capítulo 34 Ya, ya me he olvidado Me olvidé, me olvidé, me olvidé No, 33 33, 33, 33 Vale, y estamos aquí Que bueno, igual no suena mucho Pero es un sitio particular Este es mi Nether Hub ¿Vale? Mi Nether Hub Mi portal al Lender, ¿vale? Y he decidido que voy a cambiarlo Así que he estado esta mañana Picando Toda la fila De mi portal A la carretera Podría decir, voy a hacer las comillas ahí Entre comillas A la carretera de... A los pasillos De Nether Hub, ¿vale? Y es un rectángulo cuadrado De 9, ¿vale? 9 de ancho Y 7 de alto Bueno, son 6 Y este de aquí 7 Y nada Lo que voy a hacer Va a ser unos caminos Hice un tutorial En su día Mi cuarto o quinto vídeo Del canal anterior Hice un tutorial sobre Sobre túneles Creo que fue túneles O puentes Para decorar los puentes Y tal Y voy a hacer eso Porque me gusta Me gusta mucho Ese tipo de puente Y el único miedo Que tengo Es a la madera Porque Usas madera Y ese es el único Miedo Se podría decir Que tengo A la hora de De hacer todo Pero bueno Hay que correr riesgos A ver Vamos a poner La mesa Corteo Por aquí Está todo Muy aquí ¿No? Yo creo que Su sitio Debería haber sido Este Pero claro Ahora ponte tú A cambiarle Este de aquí Bueno Con un missed click No pasa nada Creo Vale Entonces necesito De esto Necesito esto de aquí Tengo que venir aquí Y hacerme slabs Slabs Joder Slabs Ahora sí Uno más Venga Lo coloco Siempre Ordenadito esto Así Perfecto Así Vale Y ahora Pues Espérate Vale Vale Por Dios Me coloco esto Por aquí Y la mitad Así ¿Qué coño? Total Voy a tener Que Voy a necesitar Cojones Tanto Tanto Voy a necesitar Un montón De escaleras Porque es largo Porque es largo El pasillo Bastante Largue Larguecito Bastante Larguito Vale Entonces voy a empezar aquí El caso es Aquí va a venir suelo Vale Tal que A lo mejor así Tal 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 Pero quiero hacer Lo que hice también En su día Que me gusta mucho Ese tipo de decoración Si una decoración Tal que Así Vale Bueno Esto obviamente Anda No me he traído Pero creo que no tengo mucho Voy un momentito Al almacén Porque se me ha olvidado Coger un material Hi Party Muere Perro Muere No has traído amigos Que raro Vale Que 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 vista Ahí Flotando Será la Irla Supongo Pero no sé Por qué No renderiza Va Da igual Eh No Joder He colocado ya Todas las cosas De los baules Bueno Casi todo El 98% Está colocado Y ahora mismo Estoy un poco Lo que se dice Perdido Aquí está el hielo Ah Mira Aquí está Uy No tengo mucho Eh No Esto lo tengo que cocinar Bueno Ya me pondré Luego Mire Por aquí Uy Por aquí Por los océanos Estos de aquí Al lado Me iré a A buscar Voy a ponerlo Como solo Para hacer la prueba Me vale por aquí Solo es para que lo veas Voy a hacer Dos o tres Módulos Buah Que petado me va Con este portal Tan grande No sé por qué Pero bueno Voy a hacer dos o tres Módulos ¿Vale? Para que veáis Como Como va Y ya está Entonces simplemente Tengo que poner Joder Joder Por qué Puto portal Dios Nunca me ha ido así Con los portales Pero Me dan ahora Unos bajones De FPS Increíble Vale A ver Esto ya está Tengo 22 Dos o once A cada lado Once Y once Verdaderamente Podemos ahorrar Bricks Así De esta manera Mira Porque Esto de aquí O sea Los bricks Van a ir tapados ¿Vale? O sea Esto no se va a ver Van a ir tapados Con esto Entonces Solo se van a ver Estos de aquí Los que tienen El bloque ahí vacío Que tampoco va a ser Un bloque vacío Va a tener Esto de aquí Esto de ahí Perfecto 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 Entonces Esto lo puedo quitar Para ahorrar Esto lo puedo quitar Para ahorrar Vale Entonces va a tirar Así Me gusta mucho esto Porque Tienes una especie De que hay suelo Pero No hay Y parece como Que te fueras a caer Y tal Porque el cristal Se amunda muy bien Y además Luego se ven los bricks Por los lados Lo cual también mola mucho No se Me gusta mucho Este suelo La verdad Entonces Voy a hacer Nada Un par más Voy a hacer así Por ejemplo Por aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Entonces Ahora Voy a empezar A hacer las columnas Que sería Si no me equivoco Uno Dos Tres Cuatro Vale Vale Entonces fuera ya Y colocamos esto Uno Aquí Y aquí Y aquí Perfecto Y ahora tenemos Lo mismo aquí Lo estoy haciendo ahora mismo De memoria Vale Así que puede ser que me equivoque En algún punto Dos Tres Cuatro Joder Joder Así Ahora está aquí No Pero por qué Por qué me quito Esto así Esto así Y aquí Necesito esto Momentáneamente Así Era así ¿Verdad? Vale Un momento Que lo tengo aquí al lado Traca Traca No Esto aquí no es Vale Esta es Ahí Sí Pero esto iba bien Encaminado Así Así Y una Aquí Así sí Entonces Simplemente Voy a coger esto aquí Es Esto Hostias No había contado yo con esto Voy a tener que hacer filigranas Para hacer esto La verdad Pero bueno ¿A quién le importa? A mí no Y ahora es A ver si Lo hago bien Así Perfecto Lo he hecho perfectísimo Y ahora nada Simplemente Esta así Al igual Creo Igual Igual Y aquí Lo mismo Así ¿Verdad señor? Hostias Me faltan Unas escaleras Por ahí A ver Es Bloque Arriba Y luego Escalera Escalera Slap Slap Escalera Bloque Exacto Me falta Una escalera Aquí Creo Bloque Bloque Ah Vale Vale No Es que tú no vas aquí Es que tú vas Así ¿No? Exacto Tú vas ahí Sí 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 Está bien Así No Así Joder Ponte bien Va a escalera Primera Ah claro Y luego Escalera Ahí Ahí Y ahí No os preocupéis Que esto va a estar Quitado Voy a poner Ya me inventaré A ver que me pongo Ahí Pues esto sería así ¿No? Vale Me faltan los slaps Que podría Jugar con esto Wow Perfecto Uh Y ahora pues nada En el otro lado Lo mismo Escalera 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 Y aquí Nada Uno Dos Tres Cuatro Una vez que haces Primero Tres Cuatro Los Los siguientes Te Te salen Son los Esto lo voy a usar Para aquí Para no gastar madera A lo tonto El verdín Va ahí Se lo pondré Luego Y ahora Para arriba Tengo que quitar esto Así Y nada De nuevo Una cosa Tal que Me vengo aquí 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 La quito Esta Aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Si fuera En un sitio Abierto Sería muchísimo Más Más rápido En todos En todos los sentidos Pero No lo es Así que Es lo que hay Así Perfecto Y ahora Era Así Joder Porque siempre Se tiene que poner A este lado Mal Aquí Y ahora Ahí Y ahí Uh Ya tendríamos Un módulo De hecho Ya yo creo Que solo me faltan Unos Cuarenta Módulos Es bastante Bastante No 170 bloques Esto coge 5 Porque hay Uno Uno de espacio Y otro módulo Coge 6 Hostias Uno Uno Dos Treinta Treinta Módulos Joder Así que nada Chicos Voy a hacerlo Y Y yo creo Que en unas cuantas horas Que tarde en hacerlo Porque me van a llevar Unas cuantas horas Vuelvo Y haremos Otras cosillas Unas cuantas horas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. He empezado a hacerlo a las 10 y son las 1 y 10. O sea, a las 10 de la mañana y es las 1 y 10. 3 horas y 10 minutos para hacer esto. Madre mía, chicos, increíble la cantidad de recursos que he gastado de piedra. Buah, de piedra ha sido una barbaridad lo que gasta de piedra. O sea, pero bueno, ya casi, casi está hecho. Está más o menos al... Uy, voy a bajar un poquito el sonido. No sé, así mismo. De piedra he tenido que comprarle todo autopoietico in extremis. O sea, he tenido que decirle que él le compraba piedra porque me había quedado sin ella. Y no había acabado todavía. Y no había acabado todavía. Ha sido un poco frustrante. Me voy a tener que quedar acercado un par de horas mientras se cocina la piedra porque, joder, cantidad de piedra que he gastado hoy. Y todavía me falta irme al océano a recoger clay para quemarla y hacer ladrillos. Pero bueno, eso ya será por la cámara. Que iba a grabar diferentes clips, pero no sé por qué se me ha ido la cabeza y no he grabado cuando estaba haciendo esto, ¿vale? O sea, poniendo estos cuatro, estos tres, estos escalones. Lo he grabado ya cuando estaba haciendo esto y tal. Pero bueno, yo creo que queda más o menos... Va a quedar bien de cómo lo he ido haciendo poco a poco. ¿Vale? Así que ya me voy a quedar por aquí. Me voy a quedar poniendo el verdín este por aquí. Que la verdad es que queda muy bien en Nether, el colorcillo que le queda. Y a la vez que me quedo por aquí colocando esto, yo me voy a despedir por aquí, chicos. Así que nada. Que le doy a parar de grabar sin querer. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, chicos. Adiós. Adiós.